La Biblia es el libro más antiguo del mundo porque te habla acerca de la creación, la historia de Abraham, el pueblo de Israel y la iglesia. Se habla del plan de Dios para la salvación de las almas, mientras que el Corán, yo no sé lo que es el Corán, es que es un libro de los árabes musulmanes de Arabia Saudita, no conozco acerca de eso, no es mi fuerte. Y en cuanto a la Torá, la Torá son los cinco primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros cinco libros de la Biblia que hablan acerca de las leyes que Dios le dio a Moisés para su pueblo, Israel. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.